La Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la UNE pone en conocimiento de los profesionales médicos el reinicio del curso anual de posgrado para especialistas que se viene desarrollando desde hace 10 años. En esta oportunidad la organización es compartida con el Departamento Docente de la FARDIT, Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante y participarán del curso Prestigiosos Docentes Invitados de otras universidades. Es dable destacar que en cada conferencia se compararán los diversos métodos con que cuenta el diagnóstico por imágenes para el estudio de las diversas patologías con la finalidad de integrar la aplicación de los mismos de la manera más óptima. El pasado 8 de marzo el doctor Sergio Lucino, docente de la Universidad de Córdoba, se explayó sobre la temática de diagnóstico en el estudio de la vía biliar. En tanto, el próximo encuentro se concretará el 12 de abril, oportunidad en la que la doctora María Elena Castrillón aportará las últimas novedades sobre el diagnóstico por imágenes en lesiones focales y difusas. Los profesionales interesados tienen una última oportunidad para inscribirse en este curso anual de posgrado diagnóstico por imágenes multimétodos, registrando su inscripción y obteniendo mayores informes a las direcciones y números de contacto que figuran en la pantalla.